Se disputó el partido benéfico entre el equipo de Lobos BKB y Santa Ana Maxi sobre la duela de la cancha 2030 de Chalchuapa. Con una considerable cantidad de público que se hizo presente, ambas escuadras pusieron garra y empeño para honrar a Natalie Fabiola en su lucha contra la leucemia. Cabe destacar que todo lo recaudado en dicho partido fue entregado a Natalie Fabiola como muestra de apoyo y solidaridad de parte de la población Chalchuapaneca. Las instituciones deportivas de Lobos BKB y Santa Ana Maxi han dado un claro ejemplo de unión y apoyo total, el cual trasciende más allá del deporte. Pues este día nos hemos propuesto como equipo Lobos apoyar a Natalie Sofía, que es una niña que está pasando de momento por un momento difícil, con la enfermedad de la leucemia, y nosotros hemos decidido hacer un partido benéfico, en el cual todos los fondos que se reúnan este día irán directamente para el tratamiento de ella. Pues que hay que tomar la iniciativa, hay que aprovechar cuando se tienen estos medios, así como nosotros que hemos podido tener un poco de alcance con las personas de acá de Chalchuapa que son afines al deporte y que teniendo esta oportunidad, si podemos ayudar a alguien, hagámoslo. De todo corazón, sabemos de que eso se nos va a recompensar en algún momento de la vida. La satisfacción de poder ayudar a alguien que lo necesita es más grande conseguir otra cosa. Para decirle, en el país hay 500 mil personas discapacitadas, contabilizadas, y eso nadie lo sabe, nadie lo conoce. Entonces, a nosotros nos agradó bastante la idea de poder, aunque sea, sembrar un granito, un granito de arena, porque es, yo sé que aunque esté un poco lleno, hay gente que ha venido, que ha apoyado, pero es bien poco. Si pudiéramos de alguna manera poderse acercar y ayudar más a la bebé, creo que sería un muy bueno. Informó para Punto Noticias de WokTV, Alex Monge.